hey chavales de youtube mi nombre de serp y aquí estoy con de ghost killer que no penséis que es que estáis viendo doble o sea es que él es igual que yo se ha vestido igual que yo vale y también está de barto games aunque tiene el puesto de nombre de carmen mira como nos manda un besito están al micro si quieren saludar hola bueno el barto ya está saludando con los besos y bueno vamos a hacer una una compra para para falsificación de dinero vale vamos a ver si empezamos a llenar un poquito que ahora mismo estoy sin suministros y le queda un poquito para llenarse que es lo importante que se llene para venderlo así que vamos a verle suministros somos tres pero estamos en una sesión abierta o sea que muchísima gente o sea que puede que nos jodan la el robo no creo no crees estás preparado ojalá que no bueno me dice que si va al helicóptero dónde está el helicóptero vale vamos a ver está echando mucho humo ¿no? sí por la hostia que nos hemos dado antes bueno es lo que tiene vamos a ver si por lo menos llegamos dónde es? ah vale ya veo dónde es si se daña yo tengo otro este como te iba a decir a ver esperad un momento hay tres o hay dos hostia hay cinco este este ghost tú no vayas donde hemos marcado tendrás que ir a otra vale bueno 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 vete a la que está más cercana que es la del lago vale nosotros vamos a la de la derecha y tú ves a la por la del lago vale ah entonces yo no voy al punto marcado no no vayas al punto marcado porque si así aprovechamos y lo intentamos hacer un poco más rápido exacto por ahí por ahí vas perfecto bueno si no te chocas cállese jajaja que te estoy vigilando con el mapa y sé que te habías chocado que adoro vale vamos a ir a la que está aquí a la derecha del todo eso derriba los miembros vale van en su moto no hay que destruir la moto o sea que no hay que atacarle va yo como tengo saben que hagan ustedes si es el que va manejando el helicóptero que se estrelle para que no 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 para bajarlos de sus motos no se explota baby se ha implicado extremadamente extremado para que me digas que no vale ya se me ha caído no le he disparado yo hostia hostia ahora si que vuela ahora si ahora si vale mira este si que lo tiene lo coges tú vale he cogido ya el paquete eh mierda viene policía viene policía corran 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 por el ah es que son motos ¿no? eh si este Barton besa por besa por otro paquete vale yo voy a llevar este ya que lo he cogido lo llevo vale supongo que habrá más paquetes supongo que no se si son dos paquetes o tres paquetes supongo que serán tres ya que somos tres intentad conseguirlos y llevarlos a la zona a la zona o al almacén coño este carro está muy malo vale voy a intentar llevar este no me ha visto no me ha visto no se me ha visto vale trabajo en equipo ahora en cuanto lo lleve intentar echar otra mano a ver si puta mierda eso es quien soy me he caído del aguardo no se que puta mierda pasó a lo bien ahí ahí sin sin decir ningún taco eh diciendo así que puta mierda pasó Ghost se que te lo habré preguntado mira Carmen o sea Barton también ha muerto no se si te lo habré preguntado ya 80 veces o no Ghost porque soy muy de olvidar ¿de dónde eres? uuuuuh pues de Colombia hostia de Colombia ahí ahí dice mucho lo de hijo de puta bueno eh ¿y cuántos años tienes? hijo de puta eh ya casi 13 esa tiene una rima muy rara ahorita en enero cumplo y ya que pregunto los años Barton ¿cuántos años tienes? 16 16 estás en uno de los mejores momentos de la vida entre 16 entre 16 y 22 ya te digo yo que son los mejores momentos de la vida ¿y por qué? porque es cuando más te dejan salir tus padres es cuando ya puedes sacarte el carnet de conducir a los 18 es cuando ya vas más a discotecas ligas más y cosas así cuando experimentas muchas cosas por primera vez a esos heladores por eso digo que son las mejores ciudades por lo menos para mí fueron las mejores uuuuuh ya veo 50 euros gastados cada noche por Dexter pues sí más o menos me gastaba eso cada fin de semana por noche y más y más me gastaba en esa época porque también era época buena yo viví la época muy buena en España ahora no es tan buena la verdad ahora no es tan buena bueno pues el vivo actualmente no es tan no es tan chévere porque es peligroso ¿el qué? joder la puta la ciudad la ciudad es peligrosa hostia Bartu te están matando mucho yo aún estoy intentando llegar aún no he llegado no penséis que es fácil yo por fin voy a llegar aunque sea el primero a lo bien y me caigo y me caigo en la mira ya recogí suministros ¿en qué vehículo vas? Bartu moto moto vale voy a intentar coger helicóptero y recogerte eso con un helicóptero sí pero primero tengo que llegar voy a llegar voy a dejar el material me he quedado ahí empotrado estas motos van acompañadas de más motos ciclistas o solo es uno ¿cómo? que si van a acompañar nada vale ya con eso ya has contestado no maté a uno y no tenía nada aquí a esto solo te queda uno entonces por matar sí vale a ver a ver a ver vale voy a echaros una mano a ver si pillo un helicóptero yo aquí ya voy a coger uno estoy cerca pues entonces yo voy a pillar uno pero para ayudar a Bartu ya está vale no pida no pida no pida ¿por qué? porque ya estoy llegando la llevo a Mercon ah vale a ver cómo está el tema coño me caigo con todo ¿no eres Nico? Nico me suena no Marcos digo si es Nico a ver voy a coger un vehículo bueno si ya estoy viendo que viene no vamos a ver vale tú sí que estás cerca ya estoy cogiendo el 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 este miércoles y si aparece un jugador a la adopción hostia pero aún queda un paquete por coger sí ese voy yo voy yo voy yo voy yo está aquí cerca mía voy a intentar llegar ¿vale? está pero va rápido ¿eh? ¿qué? el el que falta por mirar vale voy a intentar cazarlo va tú también te puedes venir este ghost aunque vaya yo ¿eh? no pasa nada el primero que lo pille pues lo lleva y ya está bueno básicamente no no estoy llegando estoy en inglés ¿dónde está? ¿lo tiene cerca? es más o menos es que va bastante rápido encima me pone que que pilla un vehículo mira que le den por saco encima me han puesto una recompensa ¿sabes? ¿quién? eeeeh... pues un coche que he robado el dueño del coche es que he robado el primer coche que he visto y encima me pone eso madre mía ¿dónde está este ya? voy a ponerme aquí ¿qué cojones? ha matado eventos Peugeot ha matado ¿quién se pone de nombre eventos Peugeot? nombre de coche listo eeeh ¿puedo tener permiso de no inmolarme sin tocarme con la moto? ¿cómo? mmm bueno yo voy a intentar ir a por el que falta va va estoy llegando si me gustan no, si, o sea si puedes venir yo es que tengo que aterrizar ahora en la autopista para pillarlo no, ya no bueno, creo que Berto lo va a coger ¿cómo es que se llama? Barto como el de Bart Simpson ah, ya, ya, ya cuando hace un autógrafo Bart Simpson pone el Barto ¿verdad? ¿no es eso? o era por otra cosa sí 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 no veo la moto no veo el de la moto ¿dónde está el de la moto? señalarmelo, porfa está señalado ya en el mapa no lo veo el de la moto hostia, no llevo una moto llevo un camión digo, no veo ninguna moto míralo o sí que lleva un ah, vale mierda, mierda me matan vale, ya lo pillo ya lo pillo ahí, fregando a todos hostia me acaban de atropillar pero vale ¿dónde está? ¿por qué no me lo pone? Dexter, sube, sube sube, sube, sube Dexter ven acá en el otro carril que este está lleno de pinches cañuelos sí, pero necesito coger el paquete que no lo cojo ¿cómo sí que no lo coges? a ver, ven voy a ayudar se supone que ya tengo que tenerlo cogido mira Dexter ¿qué cojones? ¿dónde está? ahora, ya, por fin qué bugeado qué bugeado por ser vale, ¿me llevas? dale sí no, mentira no te llevo pilota bien, eh pilota bien que está en la policía papu soy el mejor pilota del mundo ahora me lo demuestra ah, te lo demuestro y si quieres hasta en primera persona yo con que me llegues al sitio ya me vale me da igual sea en primera persona en segunda en tercera o en quinta como si es con las gafas mira, y el barco ha vuelto a morir que pobrecito ya me rindo si no, ya no hace falta que vengas ahí, ahí va vamos bajando vamos bajando a que se estampa mira, se mata se mata ahhh, coño mira, chavales te vas a matar ay, Dios mío Dexter no he confiado en ti a ver no, y me atropelle el helicáter pero ya ¿dónde están los pinces? aquí listo vale, pues ahora hay que llevarlos pues al otro lado aquí hay uno me está dando pánico ¿dónde voy yo? estoy yendo en dirección contraria mira, por lo menos aquí hay una moto ¿cómo leen? ahí está ahí está muy bien reabastecimiento completado voy a mirar si queda algo más que comprar de reabastecimiento y lo dejo ya cuidado madre mía Willy pues bueno voy a terminar aquí el vídeo madre mía ya se pusieron a trabajar voy a terminar aquí el vídeo decirles a los que nos ven que espero que os haya gustado este vídeo espero que entréis en el canal del Barto Ghost tu canal ¿qué? Ghost Killer 1017 vale, pues lo dejaré también en la descripción os dejaré los dos y nada gracias por haberme ayudado al reabastecimiento y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chavales adiós adiós chao chao la próxima chavales ¡isí, chavales! que